La fe de domingue de la vieja calle corriente que ya no queda La fe del mar de tobrado de Graciano de Leones A tus pesas caían un tirín, un salón, un piso, un palo, un santo, un talo Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos La fe de domingue de la vieja calle corriente que ya no queda La fe de domingue de la vieja calle corriente que ya no queda La fe de domingue de la vieja calle corriente que ya no queda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!